Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El cantante Ricardo Montaner habló sobre la decisión de su hija de casarse siendo virgen. Disney Pixar mostrará su primer personaje gay en una película animada. Un pastor fue elogiado tras su presentación en el concurso de Cantos The Voice. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Qué bendición verlos de nuevo en MC Digital. Les saluda Estefany Sánchez. El cantante Ricardo Montaner está hablando públicamente sobre la importante decisión que tomó su hija de llegar virgen hasta el matrimonio. Luego de dos años de compromiso, Evaluna se casó con el cantante colombiano Camilo Echeverry el pasado 8 de febrero. Unos 10 días después del evento, Ricardo habló con el programa de Telemundo Suelta la Sopa y contó las razones que llevaron a Evaluna a guardar su virginidad para su esposo. Ustedes le han enseñado unos códigos morales muy fuertes. Fue decisión de ella, por ejemplo, el hecho de llegar célibe a su matrimonio. Eso fue una decisión personal. Sí, pero de ahí se basa la libertad. O sea, la libertad se basa en eso, en que tú elijas. ¿Te dijo por qué lo eligió? Bueno, ella eligió por libre que es y porque cree firmemente en que debía hacerlo así porque ella tiene más que un pacto conmigo, un pacto con Dios. Y ella lo ve de una manera en la cual todos debemos respetarle. O sea, es su forma de pensar y nosotros nos sentimos muy felices por eso. Disney Pixar presentará el primer personaje LGBTQ auto-identificado en una película animada. Onward O'Neado se estrenará el 6 de marzo y presenta las voces de Chris Pratt y Tom Holland como hermanos elfos. En la película, una oficial de policía es interpretada con la voz de la guionista y actriz abiertamente gay, Lena Waithe. El personaje de Waithe hace una breve aparición en una escena donde confiesa tener una novia, algo que tiene bastante alarmados a los padres conservadores. Toy Talman, un pastor de Mississippi, audicionó para entrar a la reconocida competencia de canto The Voice, logrando que los cuatro jueces de la competencia se voltearan para convencerlo a unirse a su equipo. Cuando los jueces le preguntaron sobre su experiencia cantando, él dijo que literalmente nunca había hecho presentaciones y solo cantaba en la iglesia y les confesó que era pastor. Una respuesta que llamó la atención de los jueces. Todos ellos intentaron demostrar su cercanía con la iglesia para convencerlo de unirse a su equipo. Incluso Nick Jonas cantó el coro de la canción Mercy Came Running junto con el concursante. Sin embargo, al final, este pastor decidió formar parte del equipo Blake. El cantante y pastor de Lakewood Church en español, Danilo Montero, está estrenando una canción junto con la banda colombiana Su Presencia. Se trata de Iré Contigo. Iré contigo y no te dejaré saber en ti todo lo que prometí. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!